Hoy en Enlazados, conoceremos a Antonio Rodríguez, Tony para los amigos, un tinerfeño que nos guiará por tres historias llenas de esperanza, legado y vida. Preparen bien sus corazones, este programa será una montaña rusa capitaneada por una persona que no teme a las dificultades que la vida nos impone. Sin vértigo, cogeremos fuerzas y llegaremos a la isla del hierro para conocer a José Lechuga, una de esas personas enamoradas de la naturaleza cuya vida cambió el día que puso una semilla en la isla más occidental del archipiélago. Desde Valverde, daremos un paseíto hasta Alpinar para conocer a Mirita, una mujer entregada a la enseñanza cuyas buenas acciones han perdurado en la memoria de sus alumnos durante todas sus vidas. Por último, Tony nos lleva de vuelta a Tenerife para conocer a Mariano, un tinerfeño que continúa enamorado de su tierra a pesar de un reciente golpe que le ha dado la vida. ¿Podrá Tony conseguir el favor adecuado para cada uno de sus enlazados? ¡Comenzamos! Equipo, ¿qué ganas tengo de una nueva aventura? Carlos, el programa de hoy va a ser diferente y especial. Bueno, como todos. Oye, ¿alguien ha avisado a Mercedes ya? No, pero ahora mismo lo hacemos, sin ningún problema. Ella será nuestra guía. Sus pasos nos llevarán entre historias, en búsqueda de aquellas miradas llenas de bondad, de aquellas personas que luchan incansablemente por un mundo mejor. Mercedes Ortega será testigo del buen hacer que muchos regalan sin temor. Andará con pasos curiosos entre islas y, al igual que la mejor de las costureras, tejerá estas historias con el más firme de los niños, como solo ella sabe hacer. Antonio es nuestro anfitrión, supongo. Sí, es Tony para los amigos. Todos nuestros enlazados son increíbles, pero es que Tony, serio, es de otro planeta. Es que Antonio Rodríguez tiene una historia de superación alucinante. ¡Qué ganas de conocerlo! Imagina levantarte cada mañana con la idea de mejorar el mundo. Imagina poder aportar proyectos a la sociedad que mejoren su calidad de vida. Imagina una vida llena de causas sociales, humanas y ecológicas. Pues esta es la vida de Tony, un tinerfeño que pasa los años ideando proyectos llenos de buenas intenciones para todos. Tony es de esas personas que necesitan estar en constante movimiento. A él, nada lo detiene. Además de trabajar duro día a día en sus empresas, dedica el resto de su tiempo en crear proyectos que cubran necesidades ecológicas, humanitarias o de adaptabilidad. Una de las cualidades de Tony es la capacidad de involucrar a diferentes empresas para colaborar en sus proyectos, haciéndoles entender a todos que la accesibilidad es algo tan necesario como el respirar. Hola, soy Delia, soy la hermana mayor de Tony. Me llamo Vicky, soy la pareja de Tony. Soy tinerfe billar, a Tony lo conozco desde la infancia. Tony es una persona generosa. Siempre lo suyo va en segundo plano, siempre los demás están para él en la escala número uno de prioridad. Yo siempre lo vi como un líder, siempre iba delante de mucha gente, siempre convocaba eventos. Si tuviera que definir a Tony con una palabra, sería vital. Amigo de sus amigos. Capacidad de superación. Mucho ha sembrado cuando consigues que hablen tan bien de ti aquellos que te rodean. Mucho ha sembrado cuando con solo levantar un teléfono obtienes un sí. Mucho ha sembrado cuando eres capaz de contar toda tu historia con una sonrisa. Bueno, 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 cuánto tiempo, Tony. Pero estás, bueno, igual, mejor, no sé, pero estás estupendo. Estás observado. Estás bien, estás bien, ¿eh? Tú también, tú también me gustas. Bueno, pues mira, fabuloso. A ver, yo estaba pensando, digo, vamos a ver, que no se enfade conmigo, Tony. Porque si digo, es que tú eres un referente, me vas a contar lo que me cuentas siempre. Ah, mira, me gusta que me digas que soy un referente. No, pero conocemos a un montón de gente que hace un montón de cosas. Que me hayáis elegido a mí, pues bueno, tiene sus cositas divertidas por un lado, pero bueno, que yo sí puedo aportar algo, encantado. Sí, pero a ver, una persona que ha pasado por lo que has pasado tú, un tío emprendedor, empresario, inteligentísimo, con un montón de capacidades, que ha remontado a un cambio de la vida tan brujo como el que tú tuviste a los 30 años, eso debe ser un referente. Si a ti te pasa algo dramático, lo que se trata es de seguir adelante, no quedarte a ver la tele y a lamentarte. Entonces yo no sabía, no conocía, no sabía otro camino. Es mi forma de hacer las cosas. O sea, cada problema, yo los problemas los enfrento como un reto y salir adelante. Entonces se trataba de eso. Vamos a volver un poquito para atrás. Madrid, tú estás en Madrid, tú eres de Tenerife, pero necesitas en La Palma. Tú con 30 años tienes una vida súper resuelta en Madrid, estudias ingeniería, farmacia, trabajas en la banca, te vas estupendo en Madrid, pero ¿qué ocurre? Te corrijo, quiere decir, tú no puedes halagar a alguien porque es optimista, ya no ha sido optimista, tú no le puedes halagar la girafa porque tenga el cuello alto, ya no ha sido así. Entonces yo no he sido optimista y cada problema que me surge es un reto. Yo cuando yo termino la carrera, hago un máster, tengo coche, moto, casa, perro y un súper trabajo. Y me hacen una oferta buenísima, pero antes de que ocurra la oferta, tengo un accidente de coche, muy tonto, y me quedo en silla de ruedas, paralizado. Y entonces eso cambia por completo mi vida. Cambian mis horizontes, mis metas, mis objetivos, cambian mi relación conmigo, con mi familia, con mis amigos, con mi trabajo, cambia todo. Y marca por completo una nueva etapa. Eso fue un golpetazo tremendo. Es el segundo en que la vida te cambia. Yo le decía que siempre iba al filo de la navaja, con deportes de riesgo, aficiones de riesgo, de cómo tomaría él esa situación. En esa transformación, que dura un año en ese proceso, habrás tenido que sobreponerte a muchas cosas. Nosotros decimos que nos quitamos la silla de la cabeza y nos la ponemos debajo del culo. Y durante ese proceso, pues tú intentas habituarte a tu nuevo cuerpo, a tus nuevas posibilidades. Como soy yo, yo antes era muy potente, era campeón de todo en deporte. Pues cambia por completo también tu humildad. Y lo que eran los grandes objetivos de antes, se modifican. Yo entonces ignoraba un hecho. Y era que cuantas tú más vivencias tienes en esta vida, y la mochila vital, la tienes más cargada, tienes mucho más posibilidad de superar situaciones adversas. Yo también te digo, yo antes hacía 10.000 cosas. Ahora hago 8.000. Y esos 2.000 me molestan un montón, porque no llego, no llego, no llego. Yo creo que tampoco te da tiempo de hacer esas 10.000 cosas que hacías antes, porque has adaptado todo lo que te gustaba. Y ahora has conseguido adaptarlo, adaptarlo a tu nueva vida. Si has sido deporte, eres empresario. Soy empresario. Has llevado a cabo un montón de causas sociales. Has sido político también, te has dedicado a la política. Eres la voz en Simproni, también de las personas con movilidad reducida. Bien encauzado, está motivado. Cuando yo me quedo en silla de ruedas, muchas veces yo tengo el verbo y la presencia de gente que no tiene esa altavoz. Y lo primero que monto es un periódico de personas con discapacidad que se llama El Altavoz. Te estoy hablando hace 30 años. Si puedo darle voz a las personas con discapacidad, ya que yo entro a los foros donde ellos, en un momento dado, o por formación, oportunidad, no han podido. De ahí que se monte una página web en aquel momento. Ese sí era un referente porque mostraba todo lo que era el mundo de la discapacidad. Te enseñaba cuál era la legislación, un mercadillo de ayudas técnicas donde comprar una silla de ruedas o un adaptador. Pero, claro, imagínate que fue pionera esa página web. Pero lo cierto es que mucha gente también con problemas de movilidad, ¿a dónde acuden? Hablar contigo para que tú les des de alguna manera pautas, les abras el camino. Un camino menos fácil, desde luego. Cuando tú tienes un palo, que no significa nada un palo, cuando alguien necesita un palo, pues es un favorazo. Cuando llega alguien con discapacidad, está muy perdido. Todos son lobos. Entonces decirle que las orejas de lobos no son tan grandes, pues ya le anima, le da la solución, el recurso. Solo eso es importantísimo en el momento más puñetero de tu vida. Entonces, es fácil. De ahí que montamos una asociación, montamos otra, que lo que hacía es dar soluciones a un montón de los problemas, a muchos de los problemas que tenían las personas con discapacidad en Canarias. Y eso fue fácil porque también tenía tiempo. Y una de las cosas también que has proporcionado es esa transformación de todas las cosas que te gustaban hacer. Como por ejemplo, este proyecto maravilloso que tienes, Montañas para Todos. Montañas para Todos es llevar a las personas con movilidad rusia y con discapacidad a hacer senderismo y a la montaña. Nosotros estamos muy premiados y estamos muy alcalardonados con esta iniciativa, que durante más de 16 años sigue semana tras semana. Lo que era importante para nosotros era que al montarlo pudiera ser un elemento continuo que no fuera flor de un día, sino que años más tarde la gente pudiera seguir llamando y decir, tenemos este anhelo, esta necesidad, esta ilusión, y nosotros podemos cumplirlo. Eso es importantísimo. ¿Y lo has hecho? Pero no yo, la gente que me rodea. Pero claro, eso ha sido el impulsor de todos esos proyectos. Por ejemplo, también el proyecto maravillosísimo, que es el de la recolección del agua. Cuéntame ese proyecto. O sea que hay un pueblo que se llama San José de Ocoa, en la República Dominicana, donde los niños no podían ser escolarizados porque estaban todo el día yendo a buscar agua. ¿Qué hicimos? Pusimos unas enormes lonas de captura homoférica con un acuerdo con el ayuntamiento. Si nosotros poníamos todos los sistemas de captura homoférica a crear la escuela y escolarizar a los chavales. Y eso es una de las motivaciones más bonitas que he tenido yo en la vida. Precioso, porque además es recuperar también raíces, porque eso se hacía antiguamente. Es sostenibilidad y es un proyecto maravilloso. De todas las cosas que has hecho personalmente, ¿de qué te sientes más orgulloso? De haber seguido siendo optimista, yo creo. Haber sabido mantener el tipo. También es verdad que no somos viejos mientras tengamos más proyectos que recuerdo. Yo sigo manteniendo un montón de proyectos y sigo levantándome cada mañana sabiendo que tengo un montón de cosas que darle a la vida, cosas por vivir. Esa y todos los viajes que has hecho, porque tú no has parado de viajar. Esa es la parte. Porque tienes un libro anecdotario de todas las cosas que has podido hacer en los viajes. Tú no te has detenido nunca. A mí me gusta viajar porque aprendo un montón. Y luego lo de viajar con discapacidad siempre es una aventura. Hay una casuística, tú no puedes asegurar nada. Te pregunto Mercedes, ¿cuántos hoteles has llamado tú últimamente para saber si tienen agua caliente? Yo tengo que llamar. Algo que das por eso, claro. Yo tengo que llamar para ver si tienen habitación adaptada o si el baño está adaptado. La realidad es que las ciudades no están adaptadas. Por mucho que una ciudad te puedas encontrar, una ciudad bastante llana y demás. Donde nosotros nos pondríamos de muy mal humor y gritando, etc. En ese momento es donde más calmado está, donde te refleja que tampoco es para tanto. Y eso compensa con mucho las dificultades que encuentras viajando. Y luego te rías muchas veces en la estación de tren de Venecia. Yo buscaba cómo subirme al tren y entonces me vino un tipo y me dijo Aspeta el elevatore. Y yo parado, no me atreví a moverme, esperando el elevador. Y a lo lejos venía un tipo, un tipo enorme. Y entonces me fue a agarrar en brazos como si fuera una princesa y le dije Aspeta el elevatore. Y me dijo, yo soy el elevatore. Y le digo, vamos. Dame una frase de esas tuyas maravillosas que tengo muchísimas en la cabeza. Pero dame una frase tuya para gente que esté enfrentando. Todo lo que pasa. Cada mañana la vida te invita a bailar. Que bailes o no, es cosa tuya. No es lo que te pasa, es como tú que tomes lo que te pasa. Estoy feliz de estar contigo, compartir este reto, porque es un reto. El reto me lo trasladas tú a mí, que es ser la guía para llegar a tus enlazados. Correcto. Pues a ver, dime, dame pistas a dónde nos vamos a ir. Vas a conocer a un chaval que se llama José Lechuga, que es... ¿José Lechuga? Sí. ¿Se le dicen así? Lo conocen ahí, sí, es un poco tal. Él lo hortaliza. Y te va a encantar. Entre sus proyectos, sus ideas, su motivación y todo lo que está haciendo en favor de él, su propia historia y en favor de lo que es la comunidad, te va a encantar. Te admiro mucho. Gracias. Gracias a ti. Bueno, y yo me voy. Nos vemos a la vuelta y te voy contando. ¿Sí? A la vuelta y nos lo contamos. Venga, hasta ahora ya. Me encanta el hierro. Qué buena pinta tiene esta historia. Carlos, este es José y representa a la perfección los valores por los que Tony siempre ha luchado. Este tiene el fe y dio un vuelco a su vida apoyándose en la naturaleza. ¿A qué te refieres? Pues José ha sido siempre un atleta impresionante. Se ha recorrido los cinco continentes. Pero llegó un momento de su vida en el que perdió las ganas de correr e incluso de vivir. Pero todo cambió cuando fue al hierro con su mujer y allí plantaron una semilla. Esta historia tiene pinta de que puede llegar muy hondo. Vamos a verla. ¿Puede una semilla cambiarte la vida? ¿Puede la naturaleza devolverte la sonrisa? ¿Puede una isla regalarte la vida que merece? Si le hiciéramos esta pregunta a José, respondería sí con una sonrisa en su rostro. El día en el que José decidió dedicar su tiempo a su huerto ecológico, todo comenzó a cobrar color. Los olores llenaron su cuerpo de vitalidad y los alimentos que allí sembró le hicieron sentir una persona viva. El huertito de Tizamar es un templo a la vida. Un lugar donde José trata el ecosistema con todos los respetos, dejando que sea la propia naturaleza la que escriba su historia en ese pedacito de tierra herreña. Al igual que de la semilla brota el fruto, de José brotaron ganas por volver a correr. Y allí, en su paraíso, aprovecha sus ratitos para brincar entre roca y mar bajo los rayos del sol. Parece un cuento, pero no lo es. Esta historia es tan real como la sangre canaria que recorre nuestras venas. Hola, soy Jessica Jorah Rodríguez y soy la novia de José. Por lo menos hace ocho años ya que nos conocemos. Desde que corría, siempre hacía carreras solidarias, a ayudar. Soy Jorge Guerra Castañeda, amigo de José, más conocido como Lechuga. Tienes que conocerlo para saber qué clase de persona es. Y a mí me ha ganado, por ejemplo. No es que crea que sea generoso, es que es una persona generosa. A él no le cabe el pecho que tiene ahí colocado, por decirlo de alguna manera. Es una persona muy empática, es una persona muy dulce. Si tuviera que definir a José con una palabra sería serenidad. Alegre y con ganas de vivir. Bueno, ahora mismo nos encontramos en la isla del Hierro. También en el norte, en el pueblo del Mocanal. Y a mi espalda está el volcán de Tizamar, que es el que le da el nombre a la finca. Encontramos primero nuestro hogar, que es nuestra casita, que está justo ahí debajo. Pero la casa estaba dentro de la finca. ¿Quién me trajo la finca o me trajo la casa? Criado en el campo, de pequeñito, pues siempre me trajo por Anaga, porque siempre digo que Anaga es mi parque de recreo. Tuve la suerte de nacer en el campo, que mi madre nos inculcara el tema de la agricultura, la naturaleza. Vivieron de ahí animales, pajaritos, nos llevaba al mar. Yo creo que fuimos una generación privilegiada. La importancia de criarte en la naturaleza es lo que yo creo que todo ser humano debería tener. Porque si no eres capaz de interactuar con ella, estás fuera. Nosotros somos mi mujer, Jessica, y ahora nos ha venido un cachorrito nuevo, Manuel. Decidimos un cambio de vida, entonces me salió trabajo aquí, que yo soy farmacéutica. Me salió trabajo aquí y decidimos un cambio y nos vinimos a la isla del Hierro. No soy agricultor, yo ni estudié nada de agraria, ni nada que ver. Yo también había sido corredor, tenía una tienda de deportes vinculada al mundo del trail. Pero las vueltas a la vida, al final el universo hace que te... No sé qué pasa, que de repente te despiertas, estás allí. Y de repente estás con un asado y de repente eras agricultor. Estos terrenos estaban totalmente secos y entonces un día dijimos, bueno, pues, ¿por qué no empezamos a plantar? Y todo el mundo tenía que ver con la huerta. O sea, llegaban a la farmacia y yo no era la farmacéutica, en plan, antes de consultarme cualquier duda de farmacéutica, era años. La verdad, que acaban de llegar a la isla y la huerta más bonita de papas que hay en la isla. Vamos, yo creo que para mí es la profesión con más orgullo que hay, porque sin dije no come nadie. Yo siempre he sido una persona muy positiva, muy dinámica. Yo todo lo... algo me pasaba malo, yo que se me daba un golpe y era para que estuviera más activo para no volverme a dar. No sé, yo creo que fue el positivo. El 2017, 18, 19, tuve un bache muy gordo, causado sobre mí con lo que yo más quería, que era el deporte, amar. ¿Sabes? De hecho, llegué a odiar correr. Y quién me cambió, de hecho fue cuando venimos para El Hierro, yo cuando estaba haciendo mi propia terapia por las noches, cuando no podía dormir, ponía a ver documentales. Y de repente me salta uno de esos, el accidente de los Andes, de los uruguayos esos, que el avión se estrelló, los Andes, están escuchando la radio y escuchan como que suspendía la búsqueda, que ya no lo iban a buscar más. Entonces el que estaba fuera, fue inteligente y les dijo al más joven de todos, dice, tengo una buena noticia de arte, suspende la búsqueda. Y el otro le dijo, ¿cómo que es buena noticia, cabrón? Sí, porque ya no dependemos de los de fuera, dependemos de nosotros. O sea, yo lo llevé a lo mío y yo también estaba esperando que me vinieran a ayudar, que tienes tú que salir. Joder, que la vida es maravillosa. Joder, que la vida es maravillosa. Y dice, tengo una buena noticia de arte, suspende la búsqueda. Y el otro le dijo, ¿cómo que es buena noticia, cabrón? Sí, porque ya no dependemos de los de fuera, dependemos de nosotros. O sea, yo lo llevé a lo mío y yo también estaba esperando que me vinieran a ayudar, que tienes tú que salir. Joder, que la vida es maravillosa. Yo como deportista siempre había cuidado mucho la alimentación. Entonces llamé a mi madre, y le dije, mamá, que quiero ver qué puedo sembrar, que tengo una huerta pequeña. Y mi madre fue, tú a sembrar, tú a jodido a la agricultura. ¿Y mamá, qué puedo sembrar? y fue así fue te digo yo no se lo digo fue poner una semilla de calabaza en la tierra regal y ver cómo germina y ya tiene una ilusión y al final es toda actitud sigo vivo tengo que seguir para adelante yo siempre tengo referente a mis padres me va a levantarse de la mañana y va a tras accidentes cuando venía a cargar plátanos quería venderlo yo que voy a quejarme veo mi padre que es menos válido no para que si era viento y y yo siempre digo que la gente antes era más sana vivía más por cómo está alimentado y yo siempre digo comemos chatarra a nivel nutritivo cero sólo son ricos en carbohidratos azúcares por eso tú ves mucha gente obesa y desnutrida también tenemos muchas plantas aromáticas medicinal que la parte que lleva jéssica hoy es farmacéutica también de la farmacia para centrarnos en el huerto en la parte de ella medicinal no tiene que depender de tanta química para curarnos y no esto a nivel preventivo o sea que si tiene una buena alimentación y tiempo catarro te hace una infusión con tomillo no tienes que tirar de lo otro que encima te dañan otras cosas se nos ocurrió la idea pues de sembrar ecológico de cuidar el suelo contribuir con el medio ambiente presumiendo de una isla ecológica que presumimos de eso y nadie a nadie que trabajará como está trabajando en el tema de la ecología pues me impactó es como el que tiene pánico volar y de repente se ve pilotando un Boeing 747 pues yo prácticamente he sentido a eso no de no tener nada de agricultura a estar cultivando una hectárea y media el primer año un poco caótico porque todas las plagas te vienen pero empiezas a observar y te das cuenta como naturaleza empieza a equilibrar todo y ya no tienes plaga si aparece alguna plaga viene tu depredador y te controla esto de decir no tengo que ir a trabajar no yo no lo digo así que es mi forma de vida en mi forma de vida hola me llamo la enverrocal con jose la relación que tengo es de cliente creo que es un proyecto muy bonito y generoso todo empezó así de repente la gente para te pregunta que si vendo pues entonces te das cuenta que tienes toda la finca montada la gente viene ya los que saben estamos las esquitas las tijeras y recolectan ellos otros preparamos cajas repartimos domicilios pero también queremos que la finca sea visitable ahora estamos adecuando sobre todo tenemos que allanar el terreno porque claro si van a venir visitas van a venir niños sobre todo pues la finca tiene que estar preparada no me da tristeza que el niño no sepa donde sale una fresa donde sale una lechuga y que ellos vengan aquí queremos preparar una zona de la finca un huertito para cuando ellos vengan pues ellos mismos siembren y vean el contacto con la tierra que al final fue como nos criamos nosotros y por eso estamos la finca adecuando a eso que sea visitable sobre todo por los más pequeños si tony somos buenos días cómo estás mira miraste lo tienes todo preparado no nada ya vimos el trabajo sabemos lo que hay que hacer ya tenemos todo preparado la pala cargada el chofer preparado así que nada desde que tú nos avises tiramos para allá vale perfecto pues tira para allá ejecuta y cuando termine me llama y me cuenta pero además que quiero contarte algo que tengo en mente vale venga un abrazo fuerte gracias ahora más que nunca entendemos el porqué tony ha elegido a jose como su primer enlazado tony lleva un tiempo preparando un favor a la altura de jose ahora sólo falta llenarse de valentía para confesarle en una carta la importancia que tiene ser generoso con todo lo que te rodea esta pequeña carta viajará hasta el huertito de tizamar y utilizando a su mujer como cómplice tony conseguirá por fin crear ese lazo tan valioso entre ambos de sonrisa sonrisa buenas jose como te ha parecido la tendencia amor pues bien parte me ha dado más energía toda la vida y con el gasapito no le ha gustado bien y tú sabes que le encantó una fiesta y le encanta ver a papá feliz como dice hay alguien que le ha gustado mucho tu historia y te quiere hacer uno por favor anda como los mapas que yo hacía para siempre después de la tormenta viene la calma estimado jose soy tony y hoy es un día especial para ambos desde el ife he sabido el esfuerzo y compromiso que ha demostrado con tu finca nos ha demostrado lo importante que es para todos mantener el equilibrio natural además entiendes lo vital que es para una sociedad sana alimentarse con los productos que nos da la tierra y como una semilla puede cambiarte la vida y tanto por eso mismo te he elegido para hacerte un favor y quiero colaborar para que tu finca sea más accesible para todo la pala que ves es para y ayúdate a plan para aplanar el terreno y puedas continuar compartiendo tu labor estamos en la casa gracias y gracias al programa para para hacernos este gran favor y colaborar con el medio ambiente con nosotros gracias de verdad gracias a la voluntad de tony y a la generosidad de sócimo jose podrá mejorar los accesos al huertito de tizamar sin duda este es un favor a la altura de alguien con un corazón tan grande un corazón que hoy en día late al ritmo de la tierra capaz de entenderla de hablar con ella de cuidarla y de compartirla con este favor jose podrá lanzar su mensaje a más personas seamos más sostenibles seamos humanos seamos naturales nuestro corazón nos lo agradecerá y es que el corazón de jose tiene mucho que contar pues ha latido fuerte por todo el mundo en aquellos años donde jose corría entre continentes su corazón buscaba donde asentar sus latidos y mira tú por dónde que tras tanto correr su corazón se detuvo a observar una pequeña semilla jose la observó y de cuclillas justo antes de enterrarla le susurró aquí en la tierra está nuestro hogar sí tony qué tal sí buenos días otra vez mira qué tal fútbol del terreno bien lo de la finca perfecto lo de jose ya está terminado yo creo que quedó contento con él con el trabajo bien perfecto le habrá encantado la verdad que risa mira lo que te conté antes de hecho sorprendidísimo de la parte tuya de generosidad de dónde viene toda esa generosidad tuya pues tony de quién va a ser de mi madre háblame de ella un momentito qué historia nos ha regalado tony historia tan bonita fantástico viajar al hierro conocer el cuartito de tizamar y les digo una cosa ese va a ser mi próximo punto a visitar desde que pongo un pie en la isla y además sin ningún problema porque jose y jessica te van a recibir con los brazos abiertos y con una sonrisa fantástica que familia tan bonita si es que da gusto da gusto ser canario recarlo los canarios nunca dejamos de sorprender esto lo que ha hecho jose con una sola semillita y el favor de tony impecable si además sosimo encantador y gracias a él y su pala pues podrán tener un acceso en la finca y podrá ir la gente a visitarlo hablando de sosimo se fijaron como llamó a tony justo después del favor curiosa esa conversación porque le ha preguntado de dónde le viene tanta generosidad carlos la generosidad sale de aquí estás mirita es la madre de sosimo y es nuestra siguiente enlazada ya te dije con los canarios no dejamos de sorprender desde luego oye pues que alguien contacte con mercedes para que nos cuente no yo la llamo y que vaya para ella perfecto tony 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 ay 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 te gustó bueno es que no sé ni cómo contarte lo estoy diciendo que lo vea pero impresionante como es jose en lechuga bueno y entonces ahora que tienes que conocer a mirita ella es maestra ha motivado a muchísima gente de sus alumnos primera mujer consejera del cabildo hierro hace muchos años lo que significó hace muchos años ser esa mujer entre hombres es la persona adecuada para hacerle ese favorazo que ella necesita o sea otra vez para el hierro si tenemos una quesadilla gracias por supuesto bueno me voy nos vemos la vuelta en la cima de una pequeña isla vive una mujer con una historia digna de cualquier heroína mirita fue la primera mujer consejera del cabildo del hierro en las primeras elecciones democráticas del año 1979 tenía sólo 29 años de edad eran 11 personas y ella la única mujer ese mismo año también formó parte de la junta preautonómica de canarias siendo la única mujer dentro de un grupo de 60 personas y desarrollando las labores de consejera de educación al terminar su etapa política mirita se volcó en la enseñanza comenzó en el colegio del pinar y ahí continúa durante toda su carrera como profesora viviendo su última etapa en el colegio como director no conforme con eso hoy en día ejerce como jueza de paz y se mantiene presente en la vida de los vecinos del pinar mirita es sin duda un ejemplo de fuerza entrega y solidaridad ella es sin duda una mujer de los pies a la cabeza y si no que se lo pregunten a los que la conocen bien yo soy raúl quintero gonzález fui alumno de mirita de infantil en una profesora que siempre le veía el lado bueno las cosas que me llamo luis alberto y he sido alumno de mirita durante varios años inspirado mucha tranquilidad la verdad mi nombre es abriel conozco mirita del colegio siempre todo el mundo la recuerda como una muy buena directora todo el mundo habla bien yo soy conchi soy maestra de educación infantil en este centro necesita ibique queda una paz y una tranquilidad tan exagerada que yo decía a vales y es verdad que tiene solución aunque nosotros éramos muy revoltosos ya siempre una persona muy tranquila y no y nos transmitía esa tranquilidad a nosotros para mí mirita es amabilidad amistad para mí mirita es paz basta un pequeño paseo por el colegio del pinar para darnos cuenta de que las historias que allí vivió mirita aún resuenan en sus paredes yo te llamo todo el tiempo del mira pero te puede amar mirita como tú quieras sí 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 mirita con las ganas que yo tenía de conocerte porque claro oí hablar de ti con tanto amor a tu hijo que claro yo decía a ver cuando le pregunté a sosimo porque tú tienes este espíritu esta generosidad de que de mi madre que es que claro yo me he educado con esto yo me he educado con estos valores con esta manera de ser de ver la vida y pues claro tenía que venir a conocerte que el hombre más bonito el tuyo de el mira en el hierro es conocido hay bastantes personas con ese nombre el mira mirita que lleva toda la vida haciendo una labor maravillosa en este colegio en el pinar llevas trabajando como maestra 52 años no en realidad y trabajé unos 42 años en este colegio y en una academia que había pero fuiste de las primeras maestras del hierro hay maestras más antiguas pero sí de una generación de maestras que nos formamos y volvimos aquí sí pero que me encanta que me hagas esta corrección porque es muy tú es una mujer muy humilde que no le gustan los halagos y que tiene muy normalizado ser tan generosa pero a ver eres una mujer especial todo el mundo habla de ti maravilla has hecho una labor increíble con muchísimos muchísimas personas del hierro que están súper agradecidos porque tú has sido raíz como maestra en la educación de esta de esta isla la mirita directora era una persona muy muy tranquilizadora y muy afable no es tú llegabas con un problema a lo mejor nerviosa mira este niño me ha pasado esto con este niño no sabemos qué hacer qué es lo que puedo hacer y ella relájate venga tranquila esta es la solución ayudándonos a nosotros en todo lo que necesitábamos sobre todo también una muy buena disposición con los padres siempre dando como un poquito de siempre como poniéndose de nuestro lado yo cuando llegaba a las notas yo me temblaba todo mi madre ya con la manita aquí en la oreja no porque él es súper bueno porque sí 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 mi rito era muy así y sobre todo eso que se pone en el lugar del niño no en realidad yo sólo he trabajado en este colegio en la zona del pinar si hemos tenido reuniones y contribuido nosotros con otros colegios y los otros colegios con nosotros porque teníamos proyectos que intercambiábamos experiencias y en realidad es que considero que lo que he hecho era mi trabajo que siempre hay que intentar hacerlo lo mejor que uno puede y solamente intenté reproducir lo que habían hecho conmigo mi maestra cambió mi vida me presentó a una beca y entonces pude estudiar y desarrollar ese trabajo entonces consideré que yo tenía que hacer lo mismo con los niños y con los que yo trabajaba y en ese sentido si me siento satisfecha de todos los alumnos los que estudiaron y evolucionaron más y los que sencillamente han realizado su vida de una forma normal han formado sus familias o no tienen sus viviendas trabajan en su entorno son personas mi nombre es juanma soy del pinar soy maestro de educación primaria creo que hoy en día ser un maestro que te reconozca como se le reconoce a ella por el pueblo es porque ha hecho muchas cosas bien le tenemos ese afecto por por lo buena buena profesora que fue con nosotros la verdad merita la verdad que yo tengo un muy buen recuerdo de ella para ti cuando estabas enseñando que era lo más importante lo más importante era respetar sus personalidades que adquirieran conocimientos pero que entendieran en qué lugar vivían y lo respetarán intentaran conservar lo que había de bueno y modificar cosas que veían negativo en definitiva que fueran personas y que llegar a lo más lejos posible en sus estudios en sus actividades tú además claro importantísimo ubicarlos el valor a la tierra y a la pertenencia pero tú tuviste que marchar del hierro para poder estudiar y tuviste que estar un tiempo internada en tenerife cómo fue ese tiempo en el que estabas lejos del hierro a ver primero fue muy duro porque una niña de 12 años viajando en barco solo en navidades y en verano vuelves a tu casa pero es que yo quería estudiar entonces en el sitio que estudié eso sí me compensaba y mi familia me permitió hacerlo hubiera cambiado si ahora tuviesen la oportunidad cambiar es tu vida no no sería prepotente decir que todo es perfecto pero no yo no volvería para atrás porque entre otras cosas renunciaría a lo que tengo y entre otras cosas muchas de las personas que están tan agradecidas no serían como son en la actualidad sabes que te están súper agradecidos y que hay muchísimo amor hacia tu persona eso lo sabes no yo creo que es un respeto de persona a persona porque cuando salgo nos saludamos nos vemos noto cordialidad siempre se para hablar con todo el mundo y apuntar y todo lo que pudiese pudiese hacer por uno o lo así ahora mismo compartimos el gimnasio y aquí en el pueblo pues nos solemos ver por diferentes sitios de aquí del pueblo se involucran muchas cosas atiende a sus huertas en las ruedas de paz participa en actividades sociales participa en el centro cuando se lo pedimos y además se ofrece ella siempre está activa aparte de cuidando a sus nietos y a su familia que también es importante pero y amor también tú que si yo te lo demuestre mi teoría hola qué tal maestra espero que esté todo muy bien ojo a mi mamá decía nicolás esteban es que la patria era el lugar de tu infancia y esa infancia estoy seguro que para mí y para muchos jóvenes y no tan jóvenes de nuestro pueblo está coloreada por tus manos no solamente por ser maestra por ser directora durante muchísimos años y también por tu implicación en cuanto a la vida social de nuestro pueblo es por eso que me alegro muchísimo este reconocimiento este reportaje que te están haciendo más que merecido y espero que esté a tu altura así que nada un fuerte abrazo y pronto nos vemos Juanma Benítez el tiplista es uno de mis niños ahora soy recolectora ay no me digas he vuelto al neolítico oye me enseñaste un neolítico por favor si me llevas a tu finca si tienes casi todo bastante ¿qué te falta? faltan muchos pero ya hay suficiente trabajo solo con coger los higos enséñamela vamos cariño sorprende todo lo que ha conseguido Mirita en la vida en unos años además donde las mujeres no lo tenían nada fácil no además a mí me encanta la serenidad que esta mujer desprende si serenidad pero ella engaña porque si finca que si gimnasio que si fosa de paz que si profesora esa mujer es uno para un ejemplo para los jóvenes si Tony ya va para allá todo preparado si él también va con Mercedes todo listo venga un abrazo chicos era Tony tiene el favor preparado pero quiere que Sócimo esté allí allí donde quiere sorprenderla en su finca en la cabaña más silva allí se pasa Mirita todo el día plantando árboles y frutales Tony dice que es el lugar perfecto para hacer el favor que Mirita merece mmm la cabaña más silva pues me apetece que nos acerquemos a conocerla y además así sabemos el favor que ha preparado Tony a Mirita vamos claro vamos para allá pues quien nos iba a decir a nosotros es curioso Sócimo eh que tu madre que ha sido maestra que ahora su hobby y su vida está en esta finca a ella lo que le gusta es ver crecer las cosas se crió pues en una familia de agricultores y demás y bueno al final yo creo que eso también te marca y aunque en una faceta de tu vida lo dejas aparcado yo creo que vuelve a renacer ya he visto crecer a tantos niños que se han convertido en adultos y a tantas semillas que se han convertido en árboles sí 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 y aquí pasas todo tu tiempo ahora ¿no? sí me siento a gusto me da serenidad este sitio haciendo aquí actividades o caminando o recogiendo frutos cualquier cosa pero Mirita que tienes de todo ¿qué te falta aquí? igual dos árboles de cada especie dos perales dos naranjos dos limoneros pero bueno lo que tenemos es suficiente importante bueno esos árboles están aquí felices contigo sí te lo digo ¿no? sí yo creo que lo pasarían bien hombre de nuevo a ver si nos vamos a necesitar me quedaba hasta yo fíjate sí a ver si vienen solos mira buenas ¿cómo están? ala sí mira he estado con Toni hablando y me he enterado de la cadena de favores que teníamos y te he traído tres arbolitos ¡qué maravilla! dos naranjos y un limonero ¡oh! para que puedas empezar a cumplir el sueño muchas gracias venga un abrazo pero es que todavía no queda aquí la cosa ¿no? tengo algo más para ti para que elijas tres árboles más ¿sí? lo único que tienes que bajar tú hasta el vivero a buscarlos ¿sí? pues ya está muchas gracias cuando quieras nos venga con ese favor Mirita va a poder sembrar en su finca esos árboles que tanto deseaba ya era hora de compensar de algún modo la labor que ella ha realizado sembrando cariño durante tantos años esta cadena de favores deja patente la generosidad del pueblo herreño pues no dudaron ni un segundo en poner su granito de arena para que la sonrisa de Mirita se expanda mientras observa cómo crece la naturaleza en su finca si lo pensamos bien durante toda su vida Mirita jamás dejó de sembrar y es que si hoy siembras amor algún día recogerás esperanza fantástico favor por cierto esos árboles tienen que ser tan felices en la cabaña masiva me parece un sitio perfecto para desconectar Carlos ¿qué estás pensando? ¿te quieres ir de vacaciones a la finca? mira no me estés animando Yolanda que poco me falta para salir corriendo a ese paraíso por ese mismo motivo además Tony eligió a Mirita para poder preservar esos paraísos que tenemos en nuestras islas protegerlos y respetarlos y hacerlos crecer si es posible por cierto también precioso el mensaje de Mirita la verdad es que sí muy bonito pero además hablando de paraísos ¿saben a dónde nos vamos a ir ahora? cuéntame bueno vamos a ir al norte de Tenerife a Ico de los Vinos y vamos a conocer a Mariano bien estoy deseando conocer la siguiente historia de Tony Tony ya estoy aquí acabo de llegar del hierro que me voy a quedar a vivir en el hierro ¿te gustó? no me encanta o sea es que me voy a quedar a vivir en el hierro si tú ves en la cara de Sócimo y de Mirita ¿te gustó Sócimo? Sócimo es un amor de tío es maravilloso y con Mirita completaron todo el tema de los árboles y las finquitas bueno y las fincas como ves de maravillosa en ese pinar Dios mío impresionante ¿nos queda un enlazado más? fácil ¿sí? sí sí fácil sí sí fácil te voy a presentar a Mariano 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 tuvo un problema físico era un hombre enamorado de la naturaleza y ahora él tiene adaptada la casa y tiene adaptado su entorno pero no puede ir al monte y nosotros a través de Montaña para Todos contamos con el recurso perfecto para cumplir ese anhelo y ese sueño que él tiene bueno pues me voy para prepararlo todo ¿no? y hablar con el equipo norte de Tenerife ¿parece? sí pues nada al ataque venga te veo después de todo eso te veo te veo gracias al norte de la isla de Tenerife concretamente en La Guancha existe un pequeño oasis protegido por alguien muy especial Mariano un tinerfeño que se ha empeñado en superar las dificultades que nos impone la vida con trabajo y esfuerzo para Mariano su pequeño oasis adaptado es el aire que necesita para avanzar cada día hacia la felicidad él siembra recoge y repone sin pensar en limitaciones todo lo contrario este norteño nos enseña la fuerza que tiene la naturaleza para las personas sin mirar atrás Mariano ha conseguido adaptarse con esfuerzo y coraje a su nueva vida apoyándose sobre todo en los que más le quieren yo me llamo Yoli Mariano es mi marido y llevamos 42 años de casado hola me llamo Alejandro soy el hijo mayor de Mariano yo soy Paco amigo de Mariano soy Patricio González soy compadre de Mariano soy padrino de Odadel yo soy Mariluz conozco a Mariano desde hace muchísimos años yo considero a Mariano una persona muy generosa es una persona admirable Mariano para mí es algo especial algo especial como un hermano sí es bastante generoso para mí Mariano es un buen amigo y un buen vecino Mariano inspiradora al tope para mí mi marido es fortaleza para mí mi padre es un ejemplo de superación pues yo aquí como todos los días tomando mi cafecito con mi mujer siempre estamos juntos es la compañera es la que me ayuda en todo y la que me ha ayudado en todo porque mi familia ha sido muy muy clave para mí nos conocimos super jovencitos con 17 años yo desde ese entonces pues estamos juntos hasta hoy la vida se nos truncó hace 5 años atrás y hemos salido adelante lo que más me gusta a mí de mi padre es la vitalidad que tiene desde acostado en una cama desde el hospital me ha dado lecciones de vida que yo eso no se olvidaré nunca en la vida yo he ido adelante me he encontrado que no he podido hacer nada y enfadarme conmigo mismo y yo le doy la vuelta a las cosas para poderlo hacer si tengo que darle vuelta 10 veces le doy 10 vueltas pero yo busco la forma la lección esa de superación de seguir adelante de decir pues hay un nuevo día pues hay que disfrutar de ese nuevo día eso yo me lo llevo como guardado como la mejor enseñanza que me ha podido mi padre este fuerte es mío y de mi mujer yo desde un principio no quería que me ayudara y así me fui adaptando a yo hacer a yo hacer las cosas una ilusión esta cuando yo pensaba que no podía hacer nada y hago un montón de cosas no todo pero un montón de cosas solo ni para comer mejor estar acompañado no cabe duda hay que tener una valentía innata para afrontar los problemas como los afronta Mariano tal vez han sido sus valores los que le han ayudado a continuar sonriendo valores arraigados a la familia y a la tierra esto es toda mi vida porque yo sin esto no sería quien soy yo aquí me entretengo un montón salgo un ratito todos los días a ver que por la tarde también estamos un poquito aquí en el sitio donde él disfruta y hace su vida y a él le encanta la naturaleza y salir y eso la vida de él es esa y él todo lo que hace aquí en la huertita es gracias a la ilusión de convencer a mi madre venga vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro convencernos a nosotros a mi hermana y a mí venga vamos a ayudar un poquito la huertita y hemos ido haciendo cositas y mi hijo pues el pobre ha tenido que que trabajar bastante en hacer los caminos y todas las cosas que han visto porque antes no era así y mucho trabajo hemos llevado la verdad cualquier persona que nos esté viendo y que sepa lo que es una silla de ruedas pues van a ver que el tema de la accesibilidad es muy difícil de lograr en el 100% entonces nosotros tenemos aquí adaptado un 90% de accesibilidad me hace muy feliz y me da cada día más jana de vivir porque yo no tenía ya vida exactamente lo que más me gusta de mi marido es que es muy ordenado eso sí le gusta cada cosa en su sitio siempre quiere todo perfecto de este alto estaba la hierba que a mí me da cuenta que yo no podía llegar a ser aquí y me enseñaban las fotos y yo me olorizaba todo lo que menos es que como es tan perfeccionista pues enseguida va si ve algo mal enseguida saca su mala leche porque la tiene bastante esto es un sistema piramidal aquí tenemos el jefe es mi padre cuando es todo lo que él diga es haz lo que él dice porque si no hay que tirarlo todo de nuevo si podíamos estar unidos antes al ser familia pues podemos estar más unidos todavía por todo lo que hemos llevado a cabo juntos siempre contentos y a gusto con hacerlo por ayudarle en lo que haga falta mi niño viene para aquí va aquí a jugar y eso el niño se motiva porque un ratito esté para aquí pues es bueno para él hola me llamo Nausé y tengo un abuelo que se llama Mariano hacemos muchas cosas en común vemos los partidos de fútbol plantamos cosas en la huerta cogemos las uvas hacemos el vino bueno y para mí mi abuelo es buenísimo ah el chico mío Nausé eso es buenísimo porque claro él desde chiquitito se ha criado en huertas entonces le gusta mucho el trato con la tierra con la naturaleza le encanta las plantas le encanta sembrar y coge cualquier semillita que ve en el suelo y él de pequeñito sin saber la volvía a sembrar la volvía a entrar a ver si pega si siembra eso le encanta a él llegar a coger una cacharrita ahí porque tengo las cacharritas va al bidón y rega las plantas eso le encanta él se vuelve lo como es él le decía bueno vamos a sembrar y entonces él hacía un trocito de tierra así en un lado le decía venga tú siembra mi padre siempre decía algo que Nausé cosa que sembraba cosa que se pegaba le va viendo las cositas como le van saliendo y le gusta mucho así lo que es estar atrás en la huerta con él y hay un montón de cosas alrededor nuestro que están sembradas por el niño con la ilusión de un niño Tony ya está preparando el favor perfecto que una persona como Mariano necesita tenemos que ver el tema de Mariano a ver desde que tuvo el problema físico y tal él ha resuelto un poco su casa y lo hemos visto que lo tiene muy bien para moverse para moverse en lo que es la ciudad y lo que es su casa y lo que es un centro comercial pero lo que le gusta realmente que es salir al monte y andar por ahí como las cabras que es lo que hacía antes y tal que es lo que realmente le gusta pues ya no puede nosotros contamos un poco con el con el potencial y con los recursos para hacerlo llegar donde sea que el tipo sienta no miedo pero que el tipo vea que nos metemos en sitios que no podría llegar ahí de ninguna otra manera y que sienta la Laurisilva que él entra por los ojos y le sale por la nariz yo tengo ideado un sendero perfecto Anaga tiene todo todos los recursos para pasar una aventura que no va a olvidar nunca todas las cosas que haces cuando eras pequeño de brincar por el monte pues esa es la idea ese hombre va a brillar porque no se lo espera y porque para él este favor va a ser va a ser brutal hola Mariano ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Vente para acá Mucho gusto Me enteré que a ti te gustaba la montaña Me gustaba, sí Pasear y darle vuelta al monte Dije, coño pues a Mariano lo que le va a gustar es tener la oportunidad de recorrer senderos porque tú tampoco te puedes ir a meter por esos varejes en Ale ¿Qué tal? Entonces que tengas la oportunidad de meterte con nosotros poner montaña para todos a disposición tuya para que tú te subes y recorras todos esos senderos que en un momento dado tuviesen hecho ilusión Pues una alegría me da una gran alegría me emocionaba bastante Y teníamos la oportunidad y digo te voy a hacer una sorpresita que yo creo que te gustaba Véngase para acá Tú conoces la violeta se sube arriba y tal y luego tienes piloto adelante y atrás y un poco acuérdate del truco donde va una cabra vamos nosotros Por supuesto muchas gracias Con este favor Mariano podrá recorrer esos rincones que tanto extraña y no solo eso podrá descubrir nuevos rincones que jamás pensó conocer ¿Cómo fue que se interesaban por conocernos por el tema de mi padre? Hace 15 años surgió la oportunidad de montarlo y el tema de tu padre nos cautivó me cautivó a mí porque sabía que él le gustaba el monte el senderismo y tal y él lleva muy poco porque él lleva solamente 5 años creo tu padre era un un pata al monte y dije vamos a decírselo y vamos a sorprenderle y vamos a hacerle ese regalo y que él disfrute y ahora hay senderos preciosos pero cuando ese hombre se meta en la Laura y Silva se moja y se ve ahí metido en los claroscuros él rebota él tiene que aflorar todo eso que ya por lo que yo conozco y lo que me han contado entonces le va a gustar seguro alegría y se lo agradecemos un montón la verdad que muchísimas gracias porque la verdad que tenere tenere gracias a vosotros gracias a la idea de Tony y a la labor de montaña para todo una persona tan entrañable como Mariano podrá sentir esa adrenalina que necesitamos para teñir a la vida de colores te lo mereces Mariano equipo me ha encantado este favor es que Tony ha sido impecable es la persona perfecta para nuestra cadena de favores ayudó a Mariano a volver a los senderos que tanto le gusta le consiguió a Mirita árboles para su finca que maravilla la cabaña masilva un sueño mira a mí que Carlos se nos va a ir de vacaciones que de vacaciones me voy a ir a vivir donde miré yo es al huertito de Tizamar y más ahora que está adaptado después del favor de Tony equipo gran programa pero todavía nos queda una cosa y no va a ser fácil a qué te refieres me refiero que tenemos que sorprender a Tony y es que Tony ha hecho tantas cosas que qué le vamos a dar tienes toda la razón pero es que cada vez que hablamos con él siempre nos dice lo mismo que no necesita nada un clásico del programa total y si le hacemos un favor que le sorprenda en qué estás pensando es que Tony ha vivido mil aventuras todos lo sabemos pero y si le damos una experiencia que le haga revivir de algún modo sensaciones que añora sensaciones que puede que añore algo diferente un favor a la altura de Tony bueno confío en ti gran trabajo equipo gracias Tony que lazos tan bonitos nos enamoramos de ellos tenemos que agradecerte tantas cosas y ahora viene el conflicto todo el equipo buscando alguna manera de sorprenderte de agradecerte de que fuera algo que no hubieras hecho nunca esto ha sido un reto súper grande para todos espero que por lo menos hoy te podamos sorprender un poquito porque esto no lo has hecho pues tengo curiosidad no fue tarea fácil entregarle algo a Tony que pudiera aportarle a él lo que él nos ha aportado a todos nosotros con la realidad virtual Tony ha podido experimentar la sensación de estar en otro planeta observando criaturas increíbles tan increíbles como las historias que nos ha regalado nuestro enlazado gracias a él pudimos entender la importancia que puede llegar a tener para una persona una simple semilla fuimos testigos de la importancia que tiene la educación para las personas en cualquier rincón de nuestras islas vivimos con empatía como alguien al que la vida le ha dado un giro de 180 grados es capaz de sobreponerse gracias a su pequeño oasis lleno de naturaleza gracias Tony por enseñarnos a ver la vida desde tu punto de vista siempre en movimiento gracias Tony por ser un ejemplo de superación constante por no ceder ante la adversidad y contestar a los problemas con soluciones gracias Tony por unirte a esta cadena de favores sin pestañear gracias Tony por hacernos entender que la vida pase lo que pase hay que vivirla a esta cadena a esta cadena a esta cadena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!